Hola, buenas, bienvenidos a mi despacho otra vez Estoy trabajando, es fin de semana Hoy es domingo, pero bueno, los periódicos trabajamos hasta los domingos Estoy haciendo unas cosas de última hora, pero os voy a hacer un vídeo sobre una noticia que he leído en El Mundo hace tres días O sea que si hoy estamos a domingo 7 de abril, pues esto fue el 4 de abril Os pongo el enlace, os pongo la noticia y os leo Se titula El Mundo, ¿eh? El Mundo Periódico Nacional, algunos ya he oído por ahí que es fake news pero yo la he encontrado en la página web del Mundo Política Otegi quiere ser un apoyo estable en otro gobierno de Pedro Sánchez Os sigo leyendo porque EH Bildu ratificó este miércoles, o sea el miércoles pasado en la Diputación Permanente en el Congreso que a partir del próximo 29 de abril quiere ser protagonista también en Madrid Su anunciado respaldo a los seis decretos leyes de precampaña del presidente Pedro Sánchez permitió a Arnaldo Otegi dirigir un nítido mensaje hacia la Moncloa tan sólo un mes y medio después de haber votado en contra de los presupuestos generales que el propio Sánchez utilizó como termómetro para determinar el fin de su legislatura express El líder de Batasuna y ahora referente de EH Bildu ha hilvanado una nueva intente política con ERC de Oriol Junqueras pretende multiplicar el valor cualitativo de sus escaños en el Congreso ante un ajustado escenario parlamentario que augura en las encuestas Bueno, luego os puedo seguir leyendo Alianzas con Cataluña En fin Voy a dar las gracias a Arnaldo Otegi Te lo digo en serio Yo fíjate que siempre he estado muy lejos muy lejos de la izquierda a Berchale A Arnaldo Otegi le he visto yo pujar un ataúd de un miembro de ETA Y todos sabemos la postura política de Arnaldo Otegi A ver, si a mí el próximo 28 de abril me dan a elegir entre el trifachito lo llaman O sea, un gobierno entre Vox, Abascal, Rivera y Casado Aunque Casado no me cae nada bien porque me parece que es más de lo mismo de un partido corrupto Y Rivera, bueno, Rivera lo veo mejor El único que veo mal en el pacto de las tres derechas Que califican Sánchez y critican para las elecciones Pues igual es Casado por todo lo que arrastra el PP de corrupción y de encubrimiento Que bueno, el PSOE tiene tanto o más de lo mismo Ya hemos visto lo que pasó ahí Nadie parece ser que ha dicho nada contra esas noticias falsas Pensando que eran auténticas Porque claro, si a mí como periodista me pasa fuentes policiales una cosa Yo creo en las fuentes policiales y presumo la veracidad de las fuentes policiales Los periodistas y los jueces Un juez, si a un juez le dice algo un policía y le dice algo un testigo El juez o la jueza cree antes al policía porque se le presupone veracidad en su testimonio Pues los periodistas hacemos lo mismo No sé si es equivocado o no, pero si un policía nos dice Pasó esto, la veracidad se le da a la palabra de la policía Quitando lo de las cloacas del Estado, del Watergate español Volvemos aquí a la noticia de EH Billu Pacto de tres partidos de derechas o pacto de tres partidos de izquierdas Pues si en el pacto de tres partidos de izquierdas Van a ir Sánchez acompañado de Iglesias y acompañado de Otegi Yo el voto lo tengo claro Derecha por supuesto Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos Suscríbete Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo dale un like Muchas gracias Por si alguien no se creía la noticia Os paso aquí en las capturas de pantalla con la misma íntegra La podéis leer dándole al pause Gracias 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 Gracias